Esta es una tarde acá en Ossining, nos encontramos siendo más o menos como a las 20 a las 6. Aquí estamos en la Main Street y estamos tratando de probar una cámara que nos compramos. Y aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a todos los que van a ver este video, especialmente allí en el Ecuador. Aquí está mi hijo John. Say hi John. Hola, hello. En español, yo también estoy haciendo en español. Manda un saludo. Mi hijo, pocas palabras. Aquí estamos nosotros en la calle que se llama Main Street. Aquí está una tienda que venden zapatos, celulares, cosas así. Acá al ladito está una tienda que se llama Picante, que vende café, que vende Kimbae, es algo rico, así. Acá al lado está una tienda que es de Auto Bars. Allá está la farmacia. Aquí están muchos carros. Allá está una iglesia, es una iglesia. Ahí está un poco de la nieve que quedó el otro día. Ahí están los carros. El reloj está mal. Este es nuestro gran reloj de la ciudad. Sí, ahí dice el letrero que dice Ossining. Sí, ahí está Ossining. Para que todas las personas que ven pueden pegarse un vistazo. Más o menos esta es la hora que todos los carros salen. Todos los carros, no los carros, las personas salen del trabajo. Pueden ver tantos carros que están ahí. Demasiados carros ahorita saliendo de trabajar. Y aprovechamos para probar esta cámara y así hacemos un video. Que todos puedan ver cómo es Ossining acá. Y aquí está una farmacia. Ahí están las decoraciones todavía de que era el día de las brujas de Halloween. Y todas las decoraciones. Aquí está un building que era un restaurante pero se cerró. Aquí están mis hijos jugando, chequeándome. Buenas tardes. Y un saludo a todas las gentes que están en Ecuador. En Girón. En Girón. En San Vicente. En San Vicente. Que nos vean todos. A todos, todos. Mándales saludos. ¿A quién más quiere mandarle saludos? A mi abuelita que vive en San Vicente. Y que se sea bien. Que esté bien. Y que se pase bien allá en Girón. Aquí nos estamos volviendo. Para ver si terminamos con esta filmación. Allá está el banco. Allá está un banco. Ahí está. Las hojas. Vamos a ver cómo están en colores. Acá también está otra tienda. Que tiene bombas. Tiene de todo. Café. Todo. Es una competencia de nosotros. Bueno. Acá les voy a mostrar algo muy bonito. Algo que es un... Que nosotros... Que tenemos un estorcito. Que se llama Dollar Store. Entonces. Aquí está la tienda. Dollar Store. De Ossinen se llama. Que he puesto... ¿Cuántos años? Cinco años. Sí. No. Era... Casi vivo aquí. Le he puesto todas mis ilusiones. Mis esperanzas. A ver si Dios algún día le... Se compadece. Y me hace que... Que gane mucha plata. Y si no. Pues ya ni modo. Lo que haya. Dios le pague la voluntad. Entonces. Trato siempre de estar cambiando. Esa piñata. Es que un señor. Está tirando la casa por la ventana. Dice que quiere hacerle al hijo una fiesta. Este es del letrero. Que dice 99 y más. Está abierto. Aquí está la decoración. Que le hice del pavo. Las personas quieren siempre que... Que esté decoradito del día del pavo. Porque viene en... En noviembre. Ahí está la bandera de Ecuador. Por supuesto. Unas flores. Tengo otras flores que no saqué hoy día. ¿Qué más? Ahí está una camioneta. Que Dios nos ha bendecido. Claro que... Que mi Mercedes no llega todavía. Aquí está un restaurante. Estamos al lado de un restaurante... Ecuatoriano. Sí, ahí está mi chacho. Molestando. ¿Qué más? Ahora vamos a entrar un ratito. Para conocer un poquito la tienda. Aquí está. Entramos. Tengo que poner abierto. Porque es lo viejo. Estaba así. Aquí tenemos las flores. Aquí un letrero que dice de cumpleaños. Ahí está mi tele. Estas flores usualmente saco a saco. Pero no... No puede sacar. Me olvidé. Hoy día estaba también haciendo otras cosas. Estaba unos aretitos. Caramelos. Unas canastas. Bombas. Ahí están unos letreritos que hice. Medio chuecos, chuecos. Pero ahí les doy. Tarjetas de llamadas. La churona. Y la security de aquí. Y aquí está el empleado. Salude, señor. No, patronas. Estoy trabajando. Bueno. No quiere saludar. ¿Qué más? Vamos a darnos otra vueltita por aquí. Y a ver si acabamos ya la filmación. Espero que les haya gustado. Con mucho cariño. Reportando en vivo. Miriam Producciones. Miriam Ávila.